Directamente desde Detroit, USA Nos tenemos a Jackson O'Malley Que va a ser una demostración de equilibrio calistico Eso Impresionante Llave de las piernas Eso Pero miren, sale para un lado Y sale para el otro Y no se ve Y ahora empieza a estar en su bicicleta imaginaria A ver, el aplauso Impresionante Impactante, impactante Y ahora va a ser una demostración de fuerza increíble A ver, el aplauso para mi compañero, señoras y señores A ver, el aplauso, el aplauso, el aplauso Y ahora sí, vamos a cambiar la música Y vamos a hacer una Vamos a hacer una parte más guay Hoy Me he levantado temprano por la mañana Y he dicho Vamos a demostrar a toda esta gente de Donosti